Y tenemos en estudios a la señora Paulina Diwana, quien representa al consulado de Chile y lógicamente el tema principal que nos ocupa es la situación de Jama en estos momentos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Jorge? La verdad que el problema de Jama hoy día venía una caravana desde Chile, era uniterritorial, que iban a cruzar hacia Argentina todos los autos que están al otro lado. Pero vino un viento de 90 kilómetros por hora en Jama y con eso está lleno de hielo y nieve. Es el viento blanco, tapó la ruta, así que no pudieron cruzar ahora. Dejaron todo para mañana si es que no hay viento. ¿Qué pasó con el avión que hacía Jujuy y Quique? Bueno, esos son intereses privados y cuando no tienen pasajeros no vuela el avión. O sea, se habían comprometido con hacer los vuelos durante el verano se hizo todo eso y en marzo se levantó por falta de pasajeros. Paulina, hemos visto pocos autos este año con chapas chilenas visitando desde Chile la ciudad de San Salvador de Jujuy. El problema es que Argentina está muy caro. O sea, venir a Argentina es mucho más caro que ir a Europa, que ir a Punta Cana, que ir a Miami. Y la gente siempre busca... Desgraciadamente estamos con unos precios que no son ni competitivos porque antes por último los chilenos venían a comer rico a la Argentina, come carne. Pero ahora está carísimo para los chilenos y para todos porque la Argentina está muy caro. Un par de zapatos, ¿cuánto está? Acá por ejemplo a 3.000 pesos. Allá en Chile de primera marca. 700, 800 pesos, 1.000 pesos un zapato argentino porque te doy hasta marca si quieres. No, no, está bien. Bueno, por eso te digo. Bueno, ojalá que cambie esta situación y que tengamos... Y que son los mismos zapatos que yo me voy a comprar en el shopping acá, están allá 3 o 4 veces más baratos. Bueno, Paulina, ustedes están trabajando en un seminario internacional porque hay una idea muy linda sobre el ferrocarril a Chile. El intendente de la segunda región que viene a ser el gobernador, él fue mucho tiempo alcalde de Calama. Entonces cuando le pusimos en lo del ferrocarril y que teníamos un proyecto de la época de Snopec que pasara por Abrapampa y cruzara por Jama, que llegara a Calama, él quiso sacar que fuera por el paso de... De Jama. No, que no fuera por Sico y que fuera por Jama. Entonces está por hacer el seminario, ya confirmaron el embajador de Bolivia, de Paraguay, de Brasil. Entonces están viniendo todos los gobernadores de la primera, segunda, tercera región de Chile para hacer un seminario para ver, o por último que vaya hasta Susque y de Susque si lo quieren pasar por Sico, pero ver de qué manera es más viable que puedan invertir y hacer el ferrocarril, que pueda llevar, sobre todo ahora que escuché la noticia del litio, para poder sacar el litio por el Pacífico, el ideal sería que pasara por Jujuy. Bien. ¿Hay otro evento también antes de que finalice junio? También está la Fiatur, que es un turístico que participa Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y se hace 28 y 29 de junio. Es acá con comidas, con cosas típicas de todos los países, y es un emprendimiento entre privados y público. Usted que viene de Chile, ¿se promociona Jujuy allá donde usted estuvo? No, en Santiago no se promociona para nada, yo estuve en Santiago, y la idea mía es que tenemos que juntarnos con los alcaldes y promocionar Jujuy en las diferentes alcaldías y vender Jujuy de una manera que puedan venir a visitarnos. Se vende Salta, no se vende Jujuy. Paulina, ha sido usted muy amable, muchas gracias por su visita, y esperamos que se repita. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.